Nuevas tensiones en la frontera entre Bielorrusia y esta vez con Ucrania empiezan a preocupar a la comunidad internacional. Para la mayoría de expertos esta nueva disposición por parte del gobierno ucraniano de empezar a realizar labores conjuntas o actividades o ejercicios militares muy cerca a su frontera con Ucrania, pero para muchos expertos todo se ha salido de las manos. Y es que múltiples aeronaves, sobre todo dos aeronaves de combate por parte de Ucrania, habrían vulnerado el espacio aéreo de Bielorrusia. En lo que para los miembros de la organización que se está formando dentro de esta suerte de estrategia o de bloque ruso y Bielorrusia, básicamente sería un intento no solamente de llamar la atención, sino de buscar información de lo que está sucediendo en el propio territorio bielorruso. Recordemos que la administración de Lukashenko y Vladimir Putin están trabajando de manera conjunta para intentar primero trabajar la situación con respecto a la crisis migratoria, pero también una eventual guerra, un eventual conflicto armado. Antes de empezar, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que nos sigan en Facebook, donde también subimos contenido de la geopolítica actual. Ahora sin más, comencemos. La administración de Bielorrusia, la administración Lukashenko, acaba de realizar una llamada de atención a Ucrania. Ojo, que ante esta situación Ucrania no ha negado el hecho. Y es que básicamente lo que ha sucedido es que diferentes aeronaves, todas de guerra, habrían entrado en territorio bielorruso. Esto en el marco de los ejercicios militares o simulacros que está ejecutando la administración de Volodymyr Zelensky, es decir, de Ucrania, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Evidentemente, para muchos expertos, esto no es una coincidencia, sino más bien una estrategia del lado de Occidente. Y es que aparentemente Ucrania tiene este rol de buscar el conflicto, de ir adelante, de intentar, por así decirlo, desatar algo mayor. O al menos eso es lo que piensan la mayoría de expertos. Pero desde el punto de vista bielorruso, esta situación también llama la atención porque, como sabemos, ellos están realizando ejercicios conjuntos y también constantes actividades y acercamientos con la administración de Vladimir Putin. Evidentemente, esta situación también llama mucho la atención porque, claro, si tomamos en cuenta que en este caso Ucrania no tiene ningún problema en meter armamento militar cerca de la frontera con Bielorrusia, invita a la OTAN a que se realicen ejercicios conjuntos, por ejemplo, en Crimea, por donde supuestamente ellos tienen todavía la jerarquía o al menos la soberanía territorial, según la propia administración Zelensky, llama la atención que algunos de los países miembros de la OTAN no estén del todo de acuerdo. Y es que la propia Noruega, país del cual es originario, en este caso el secretario general Jens Stottenberg de la OTAN, acaba de afirmar que va a bloquear el avance de las tropas de la OTAN hacia la frontera con Rusia. Claro, llama la atención porque se supone que en el argumento entre muchas comillas de la OTAN está que Rusia es básicamente el peor enemigo posible y significa casi es una demostración de cómo podría colapsar el sistema tal y como lo conocemos, es el enemigo a vencer. O al menos esto es como lo tiene afirmado la OTAN, que, dicho sea de paso, ha cambiado su perspectiva y ya no es solamente Rusia, sino también China. La propia OTAN lo ha dicho incluso en las reuniones que se han dado al más alto nivel y acordado por la mayoría de países miembros. Pues bien, ante este panorama, en este caso Noruega, es muy complicado que la OTAN ingrese a esta zona donde podría determinarse y llevarse a cabo una guerra. Claro, en palabras de los propios mandatarios y funcionarios de Noruega, si sucede esto, ellos no quieren una guerra en su territorio, prefieren controlar esto y llevarlo de una manera pacífica y más bien que ellos se iban a encargar de esto y no la OTAN. Así la situación ha causado cierto revuelo dentro de la Alianza Atlántica, como para aparentemente algunos miembros, si se llega a un conflicto armado entre la OTAN o el bloque de Occidente y Rusia, aparentemente algunos de los países miembros de la Alianza Atlántica van a ser los primeros en salir de esta alianza, de desentenderse de este conflicto armado y de no querer un conflicto, a pesar de que están sumados a un bloque militar contundente, en el que incluso ha habido conflictos porque se le estaba poniendo demasiado dinero en recursos armados en lugar de destinarse por ejemplo al tema del crecimiento, pero claro, como sabemos en la administración de Donald Trump, incluso se puso sobre las cuerdas a países como por ejemplo el Reino Unido, Alemania, España, países que son parte de la Alianza Atlántica, pero que no ponían mucho dinero, lo que Donald Trump estaba pidiendo básicamente. Ironías de la vida, dinero es lo que no le está sobrando a ninguno de estos países, tomando en cuenta que estamos siendo golpeados por una crisis sanitaria donde salen constantemente variaciones y cepas, y esta reactivación económica prometida por Estados Unidos hasta ahora no llega. Y decimos prometida por Estados Unidos porque en las intenciones del país norteamericano también está reunirse con la administración de Xi Jinping para básicamente llegar a un acuerdo con China para poder resurgir económicamente ambos. Curioso porque por un lado se están vendiendo armas, se les está dando armamento a Ucrania, recordemos que cerca de 80 toneladas de armamento han sido entregados a Ucrania, en este caso de arsenal de ataque, y claro, ahora que con ese arsenal de ataque estén en la frontera con Bielorrusia y empiecen a mandar naves, muchos expertos afirmando que es para espiar lo que está sucediendo en territorio bielorruso, el panorama es bastante complicado. A esto debemos sumarle también que si Noruega decide bloquear a la Alianza Atlántica, incluso se le podría poner, y esto ya sería algo incluso irrisorio, o mejor dicho paradójico, a Noruega se le podría terminar poniendo una sanción por desacato, según la magnitud de lo que estaría pasando, mientras que en otros países como por ejemplo Alemania, hasta se han empezado a construir bases de respuesta antiaéreas, incluso se afirma que hay ojivas nucleares, se habla de este famoso paraguas nuclear, que significa Estados Unidos para la Alianza Atlántica, y más específicamente para Europa, pero todavía resuenan las palabras de Emmanuel Macron, de que aparentemente la Alianza Atlántica era una entidad con muerte cerebral, y tal vez más importante aún, el hecho de que para la administración, en este caso francesa, no se puede hablar de una seguridad, si se evita o se deja de un lado a Rusia. Ante este complicado panorama, ¿qué opinas tú? ¿Por qué ahora resulta que Ucrania empieza a mandarle aviones de guerra a Bielorrusia, y después dice que fue un accidente? ¿Por qué Noruega está empezando a retroceder en estas aspiraciones, de empezar a mandar armamento y tanques y tropas, a la frontera con Rusia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido, y nos vemos en la próxima.